Muy buenas a todos, aquí Eka les traigo Lego Batman 3, más allá de Gotham, para completar al 100% la fase de Necesidad de Avaricia, la parte 13 del modo Historia, pero en juego libre. Tenemos tres zonas que hay que completar, la primera tiene cinco minikits, dos personajes secretos. Bueno, vamos a comenzar y a completarlo al 100%. Nada más empezarnos, vamos hacia atrás, conseguiremos la primera minikip, justo aquí. Vamos a coger algún linterna, yo en este caso voy a coger a linterna roja, la verdad es que es un fiera, un personaje bastante duro. Ahí tenemos una grúa que cogerá, pues, la primera minikip. Y listo, volamos y la cogemos. ¡Uop! Una menos. Ojo con esta zona, al derretir la dicha flor del otro lado, tendremos que entrar iluminado. Vamos a dejar esa cueva de momento y nos vamos a acercar aquí a la derecha, encontraremos pues, algo que escarbar. Personaje aleatorio, me ha tocado linterna verde, te toca escarbar. Vamos a ver lo que ocurre cuando... ¡Ups! Hay una planta con una flor. ¡Olé! Lluvia de monedas. Se acerca una abeja. ¡Qué grande, eh! Cosa grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es la abeja la que se va a transformar cuando le meta el bombazo. ¿Vete a ver? Ahí está. Y segunda minikip. Completado. Vamos a seguir. Aquí encontraremos piezas de lego que tenemos que coger. Seguimos subiendo. Escarbamos para romper la barrera. Y una vez podamos pasar... Bueno, primero hay que quitar del medio a esos pequeñeses. Pequeñeses, pequeñeses. ¿Eh? Pequeñines. Está, fuera. Venga. Hombre. Mira, queda uno. Detrás, por lo tanto. No, dos. Mejor tres. Y una vez completado esto y ya no nos moleste nadie más, venimos aquí. Eh, va a ser que es con Robin. Bueno, en este caso con Joker. Nos iluminatis. ¿Eh? Para que sepan dónde está por la carga. Y una vez hecho esto, ahora sí podemos llegar hasta el principio donde nos habíamos quedado. Que nos faltaba, pues... Una de las minikip. Sacamos al Joker. Así lo veo. Cambiamos de traje. Este no es. Tampoco es. Este tampoco. Este tampoco. Este sí es. ¡Olé! Y tercera minikip. Conseguido. Ahora sí que nos podemos ir tranquilos. Antes de irnos a donde está la barrera, vamos aquí a la derecha. Encontraremos una pared con un dibujo de un escudo dibujado. En el que tenemos, pues, que reventar con algún láser y abrirlo. Vamos a darle caña. No sé qué será eso que ilumina. Listo. Se ha quedado ahí medio... Pasamos. ¿Qué pasa? Que no me... Vamos, vamos, vamos. Ahí con Brainiac encogemos esa piedra para poder seguir pasando. Y ahora cogemos la linterna verde o cualquier otra linterna que tengamos a mano. Eh... Este. A ver qué ocurre en la cascada. Se tratará de otra minikip. Personaje secreto. ¡Opa! Espera, espera, espera. Una minikip enterrada entre... De años de... Ahí está. O sí, era una minikip. Que tendremos que salir para afuera y cogerlo. Va a ser que vas a tener que ir tú por aquí. Vamos. Y cuarta minikip si me deja cogerla. Ah, vale, vale. Pues ya está. Cuarta minikip conseguida. Vamos a hablar con el pirado este de aquí. Bueno, pirado... Fan de Batman. Nos pedirá, como siempre, que encontremos algo. Usamos el personaje adecuado para poder hacer aparecer esto de aquí. Una flor dorada, como la del principio. Vamos a coger a Les Luthor, que es el que tenía el láser. Le damos candela. Y ahora sí que hay que encontrar todos los trocitos de puzzle que necesitamos. Treinta. Hay más de treinta. Hay como unos noventa y pico o cien en toda la zona. Por si nos desviamos del tema. Antes de conseguir todas esas piezas, vamos a romper con cualquier ataque sonoro o los cristales. ¡Ole! Y conseguimos la minikip número cinco. Perdonen si está un poquito desordenado todo, pero hay que encontrar las piezas. Y no están todas. A ver cuántas tenemos. ¿Por qué no me dejas? Ahora. A ver, veinticinco. Vamos a meterlas todas. Si nos faltan, pues aquí tenemos más. En este pequeño rincón. Las aspiramos. Que nos va a venir muy bien. Aquí tenemos más. Si queréis. Aquí también, en estas plantas. Escondidas. Y tengamos o no tengamos de sobra. Las introducimos. Nos sobran cincuenta. Pero ojo, ya no se pueden volver a usar más. Hay muchas repartidas por el mundo. Nada, sale una avioneta que se conduce sola. No sé por qué. Pero es lo que nuestros fans de Batman quieren. Así que ahí dibujará su loco. Una avioneta. ¿Eh? Perfecto. Ahora se emociona. Es impresionante. Es impresionante. Perfecto. Pues ya está. Lo tenemos contento. Y primer personaje secreto. Conseguido. Nos quedan dos. Antes de irnos de la primera zona. Nos falta un personaje secreto. Encontraremos tres huevitos ahí en un nido. Un poquito más atrás. Esto podría haberlo hecho antes. Pero bueno. Ya sabéis que yo grabo y busco. Y doy vueltas. Y aunque esté un poquito sarteado. El objetivo es cien por cien. Encontraremos un pájaro violeta en el último huevo. Que nos empezará a disparar. No os preocupéis. Es fácil de matar. Solo tenemos que dispararle un par de veces. Y lo acabaremos matando. El láser también es muy bueno. ¿Ves? Se pone como rojo. Ahí está destruido. Y ahora sí. Vamos a por el primer personaje secreto. Perdón. Segundo personaje secreto. Antes de marcharnos. Así me deja. Así me deja. ¡Ole! Ahí tenemos un linterna verde. Ya veremos después de quién se trata. Y completado. Punto de control. Y segunda zona. De esta fase. Nos venimos en dirección hacia atrás. Y encontraremos. Algo que sí. Podríamos hacerlo de dos maneras. Yo lo voy a hacer en modo rápido. Pogemos a una mole. Y pisoteamos. Para que así se. Incluste el interruptor. Que estamos pisoteando. Y no vuelva a subir. Ok. Esto lo descubrí yo de manera. Casualidad. Y a la primera. Cuando después. ¡Uy! Bueno. Vamos a romper todos estos bloques ahora. Y conseguimos el tercer personaje secreto. Y último. Es importante conseguir el máximo menés posible. Y si tenemos los plus. Las piezas por compradas. Por lo menos las primeras. Conseguiremos la barrita de héroe auténtico. Rapidísimo. De la otra manera. Vamos a poner visible este objeto. Lo tiramos. Y fijaros cuando cae. Uno de ellos se queda en el interruptor pulsado. Si nos fijamos. Esta roca. La que no se puede romper. Y luego hay otra que moleremos a trozos. Y convertiremos en una piedra de elefante. Que tampoco se puede romper. Pero si te fijas está en el interruptor. Quedarían dos. Obviamente. Un personaje se pondría en uno. Y otro en otro. Pero como ya habéis visto. Es complicado. Mejor coger uno grande. Y hacerlo directamente. Así. Y listo. Por el lado izquierdo del escenario. Encontraremos una pared dorada. Que vamos a destruir. Y otra aquí. Que está media desquebrajada. Vamos a romperla. Un monumento dorado. Vamos a derretirlo. O destruirlo. Poco a poco. Porque este se resiste. Vamos a destruir lo que queda de piezas. Queda una. Ole. Y minikip número 6. Y la otra pared que habíamos comentado. Con forma de plátano. Vamos a destruirlo. Uy. Que hay unos trozos. Lo montamos. Vamos a montar un plátano. Fijaros en la estatua. En forma de mono. Uop. Bueno. Se vuelve loco. Se va a caer. Se cae. Oh. Y minikip. Número 7. Nos vamos por el lado derecho del escenario. Uop. Vale. Y nos subimos. Por arriba. Y tenemos algo dorado también. Subimos, subimos, subimos. Y encontraremos. Ups. Algo oculto y raro. Usamos a linterna. Cualquier linterna nos vale. En este caso. Pues aleatoriamente. Es linterna verde. Y vamos a transformarlo. En un sacamuelas. Ja, ja, ja. Va a doler, eh. Eso duele, eh. Si lo hace sin anestesia duele. Y más así. Vale. Bueno, menos más que es una estatua. No le duele. Ya tenemos a Adam salvado. Perfecto. Sí, señor. Genial. Nos queda algo que mirar. Tiene el símbolo del anillo. Vamos a darle caña. Seguimos el camino. Espero que me dé tiempo. Hay un brillo ahí medio raro. Todo lo que brilla ahí. Miniquip número 8. Nos quedan dos. Y el ladrillo rojo. En la zona derecha. Donde tenemos que introducir. La contraseña Illuminati. Fácil. Va apareciendo ahí. Por arte de magia. A la izquierda de esto. Hay un. Una rendija de acero. A la que vamos. Pues a machacar. A destruir. Ahí cojo un Joker. Que es el que tengo más a mano. Ole. Pues sí que tus bombas son muy lentas. Uy. ¿Y qué ha aparecido? Pues. Es hora de utilizar nuestro amigo y hombre de plástico. ¿Un lápiz? ¿En serio? Ya te vale. Bien. Creo que ha aparecido el dibujo del bigote. Antes de que tú dibujaras. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a volar ya de paso con él. Y cogemos nuestro ladrillo correspondiente. Ladrillo rojo. Completado. Nos queda ya la última zona. Y se trata de la batalla final de este nivel. Vamos al lado derecho. Rompemos esa especie de flor. Bueno. Eso de romper. Tiramos fuerte de la flor rosa. Dios me da que es una rosa. Bueno. Eso de rosa. Era roja. Construimos esa especie de manivela. Interruptor. Lo que sea. Subimos. Ya no nos van a molestar. A no ser que huelen. Yo a ellos. Volaría. Uy. Algo de metal. De acero. Vamos a intentar destruirlo. Con joker. Voy a tener que. Terérmelo del medio. Ahí está. No. No. Dale. Bien. Minikit. Número 9. Déjame cogerla. Déjame cogerla tú. Sí. Número 9. Completado. Casi ya todo. Vamos al lado izquierdo de la fase. Pasamos de todo. Ya sabéis. Cogemos a joker. Destruimos esas monedas. De acero. Y ahora con otro personaje. Se trataría de. Les Luthor. Por ejemplo. Y el traje. Con el láser. Derretimos todas esas monedas. O las destruimos. Y última. Minikit. Por fin. Y tendremos la fase completado. Al 100%. Lo único que vamos a hacer ahora. Es apretar pause. Volver a la atalaya. Guardar. Y salir. Importante hacer esto. Si no. Pues nada. Y vamos al recuento. Necesidad de aparición. Se ha completado. Más dinerito. O. Rosquillas. O como las queráis llamar. Ladrillo rojo. Barra de héroe auténtico conseguido. Y a. Y a Adam. Salvado también. 10 minikip. Y. Guerrero de construcción naranja. Killowoc. De los. Linternas verdes. Linternas verdes. Y. Lanfri. Eh. De. De los naranja. El malo. Maloso. Con el que acabamos de enfrentarnos. Y hemos pasado olímpicamente guardando la partita. Vamos a comprarlos. Empezamos con. El guerrero. 20.000. Muy sencillo. Como cualquier otro esbirro. Vuela. Y poco más. Lo único que tiene bueno. Es que es rápido. No se falta arrancar. Es más rápido que Superman. No le hace falta. Arrancar. El botón para. Y destruye. Pero no dispara. Por lo que me he dado cuenta. Solo da golpes. Nada más. Vamos a comprar el siguiente personaje. Y este. ¿De quién se tratará? Uh. Killowoc. 250.000. De los linternas verdes. De la corporación. Linternas verdes. Debutó en. En eso. En corporación. Linterna verde. Volumen 1. Número 201. En junio. De 1986. Un alienígena. Con apariencia más bien brutal. Y porcina. Y es el principal. Reconocido. Entrenador. De los nuevos reclutas. Y con su propia historia. Compremos el último. Lo compré tan rápido. Que ni siquiera me fijé del precio. Pero no pasa nada. También pertenece a la cosmología de los linternas. Verde. No entiendo por qué es linterna verde. Pero esto es lo que pone aquí. Ya me lo explicaréis. Es un alienígena. Con mucho pelo. Delgado. Y con grandes colmillos en la boca. Posee la batería de poder naranja. El cual lo hace un agente de los naranjas. Que simboliza la codicia. Su primera aparición fue en Deseo Universe. En número cero. Como una silueta. Oscura. Y luego apareció completamente. Linterna verde volumen 1. Número 39. El año lo desconozco. Si vosotros lo sabéis. Perfecto. Ya han visto el ladrillo rojo. ¿Qué se consigue? Y el monumento de las 10 minikip. Nada. Lo dicho. Pues ya hemos acabado. Si tenéis alguna duda. Algo que comentar. Ya sabéis dónde ponérmelo. Yo en cuanto pueda. Os voy a responder. No seáis malos. Y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego chicos. Y chicas.